Hola, hola, les te bendiga, me alegra saludarte y bienvenidos a Dinarte. Soy Dina Castaño y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer este lindo, este lindo cofre en forma de casita, muy fácil, muy sencillo de hacer en palitos de lado. Entonces mira como queda hermosa, tiene sus cuatro partes parecidas a una casita. Y aquí levantamos su tapita, aquí está el techo, y aquí tú puedes colocar muchas cositas como tu reloj, tu arbolla, algún moñito. Entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy para poder aprender a hacer nuestra casita. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra cajita en palitos de helado, vamos a necesitar 85 palitos de helado. Una brocha, un marcador, 5 aplicaciones de madera o flores, si tú tienes de tela o algo, lo que tú quieras colocarle para la decoración. Vamos a necesitar un metro, guantes y vamos a necesitar pintura. Entonces vamos a trabajar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar nuestros cuatro palitos, vamos a marcar un centímetro y medio. Bien, vamos a marcar un centímetro y medio con nuestro marcador. Tiene que quedarnos así. Entonces, bueno, ya aquí tengo ya otros marcaditos. Vamos a comenzar a pegar Nuestros palitos. Vamos a colocar un centímetro y vamos a colocar un centímetro. Vamos a colocar un centímetro y medio con nuestra pistola de silicona. Vamos a marcar. Vamos a colocar un centímetro y medio con nuestra pistola. así vamos así vamos a subir para hacer nuestra cajita primero y ahí nos vamos bien vamos a seguir hasta que podamos estar bien arredita para hacer la cajita de palitos de lados bueno vamos a seguir llegando vamos a hacer 12 hileras para hacer la cajita de relato eh perdón la cajita que es para nuestro cofre y estamos mirando que no se nos vaya a torcer no se nos quede parejito vamos a ir a 4 hileras voy a pilar los 2, 4, 6, rojo. A ver si a veces nos salen los palos entonces no nos vamos a colocar para que no nos dañe la forma de la cajita. Voy a poner los dos, 4, 6 o 3. Voy a poner los dos. Voy a poner los dos. Voy a poner los dos. Voy a poner los dos, 4, 6, 8, 10. Vamos a poner los dos hileros para hacer la altura de nuestro cofre. Vamos a ponerlo así. Vamos ahorita, falta un hilero. Bueno, ya que quedó listo. Entonces ya teniendo nuestra base vamos a colocar los palitos en la parte de atrás. O sea, para la base que no se nos vayan a salir los palitos que vamos a echar a nuestro cofre. Vamos a ponerlo así. Listo. Ya tenemos nuestra cajita. Vamos a limpiar toda la silicona que quede aquí y vamos a hacer ahora nuestra tapita. Bueno, aquí tengo uno ya marcado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cajita. Vamos a marcarlo así, ya como está marcadito vamos a marcar. Vamos a pegar lo mismo que hicimos con el inicio de la cajita. Ahora vamos a empezar a pegar. No la vamos a pegar igual como con esta no. La vamos a sacar un poquito más hacia adentro. Un poquitico. Voy a pegar este y les voy a mostrar. Así que vamos a hacer todos los palitos. Vamos a colocarlos así. Quede un poquito hacia adentro. Seguimos pegando. No olviden, no lo vamos a colocar todos por igual si no vamos saliendo con los palitos los palitos. Vamos a poner hacia adelante. Vamos a pegar así hasta que se rema con los palitos. Miren cómo va quedando. Esta va a ser nuestra capita, la capita de nuestro cofre. Y así va quedando. Cada rato se va cerrando más. Entonces seguimos. Bueno te pega hasta los 85 o menos palitos. Si lo haces muy, o sea, más abiertico entonces se va a llevar más. Pero si lo haces más cerradito se va a gastar menos. Aquí van a sobrar unos palitos. Pero por eso no hay problema si los sobre palitos. Lo haces más cerrados. Y bueno, aquí ya cerramos. Vamos a colocar en el centro. Vamos a colocar aquí en el centro. Vamos a colocar aquí en el centro. Y así quedó nuestra tapita. Y así quedó nuestra tapita. Vamos a mediendo en esta parte así. Y cortamos nuestro palito. En esta parte como pueden ver ya terminamos con la puntita. Aquí quedó sin puntita. Muy bien. Entonces ahí vamos a colocar esta. Para que quede cerradita la puntita del centro. Así. Vamos a pegar. Así. Ya tenemos listo nuestro techo. Ya vamos a pintar. Bueno. Aquí vamos a colocar un cartón. Para que no se nos manche la mesa. Vamos a colocar unos guantes. Para no mancharme las manos. Pero si tú lo quieres pintar sin guantes. Lo puedes hacer. Todo eso a gusto tuyo. El color que quieras de pintura. Si quieres usar guantes. Si no quieres usar guantes. Bueno aquí vamos a ver. Este pincel. Vamos a ir pintando. En esta casita. Vamos a pintarla de rosado. Ya tengo una verde. Entonces voy a pintar esta de rosado. Vamos a meter bien la brocha. En las partes. Bien profundas. Para poder. Que la pintura llegue hasta. Hasta lo más profundo de nuestros palitos. Bueno. Como les digo. Esto es muy fácil. Muy sencillo de hacer. Muchos dicen. No. Eso es difícil. No. Es fácil. Si no. Que puedes sacar un tiempito. Donde tú puedes hacer tu manualidad. Y si te gustó. Y si te gustó este video. Espero que le coloques un te gusta. Y lo puedas compartir con todos tus amigos y familiares. Y me dejes un comentario. Si te está gustando. Las manualidades de Dinarte. Y algo importante. Si no te has suscrito. Te invito a que te suscribas a este canal. Active la campanita. Para que te lleguen. Nuevas notificaciones. De los videos de Dinarte. Bueno. Así va quedando nuestra cajita. Bueno. Aquí vamos a pintar ahora. El techo. Vamos a pintar el techo. Aquí. Se está moviendo un poquito. Vamos a zafar desde aquí. Para poder echar la silicona. La tenemos. Y nos va a zafar desde aquí. Está todo cuidado. Así vamos con nuestra pintura. toda esta parte la vamos a pintar también por dentro en esta mitad de silicona No, 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 no. Bueno, vamos a dejar un tratico que se seque para darle la segunda mano. Bueno, aquí ya estamos alastándole la segunda mano de la pintura para poder decorar con las aplicaciones que tenemos de florecidas. Bueno, vamos a esperar que seque para seguir nuestra decoración. Y así va quedando. Y vamos quitándole todas esas tiritas de la silicona que han quedado por ahí pegadas. Vamos a apagulizar la brocha para que puedan pintarse los que quedó como colombia madera todavía. Y vamos a dejar nuestra cajita ya está lista para que se seque en movimiento. Bueno, ya nuestra cajita está lista. Vamos a retirar todo esto. Bueno, pues ahora vamos a colocar nuestra aplicación. Pues son las cositas que tengo aquí. Vamos a colocar la aplicación aquí arriba. Bueno, pues después de haber sacado chistísimo. Por favor. y aquí está nuestra otra flor así que ahí está nuestro cofre en forma de casita bueno y así quedó nuestra casita vamos a recoger esto para colocarle las aplicaciones a nuestro cofre en forma de casita lo que vieron ver es muy fácil y muy sencillo de hacer y ahora vamos a colocarle las aplicaciones vamos a colocar las aplicaciones en nuestra casita y así quedó un buen cofre en forma de casita muy fácil y sencillo de hacer bueno y así quedó nuestra cofre en forma de casita muy fácil y muy sencillo de hacer como lo pueden ver entonces espero que te haya gustado la clase de hoy y puedas compartir este video con todos tus amigos y familiares hasta la próxima y 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